Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, y conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo, nunca más volvería a molestarte, te adoré, te adoré, y te perdí a mi modo, cuántas cosas llevo prendidas hasta lo más dentro del fondo de mi alma, cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas, cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas, ojalá que te vaya bonito.